El Seicela Bojorquez Mascareño, síndico procuradora, ha solicitado refuerzo en seguridad a su persona y al personal que labora con ella. La petición que ha sido dirigida al Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa fue a raíz de las declaraciones que hiciera el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres el día 3 de diciembre en que se daba a conocer el fallo del TECIN, en el que se determinaba que sí hubo violencia política en razón de género durante su administración contra la funcionaria. No me extraña pues los ataques, ya vieron cómo va el químico, no me extraña, pero vamos a resolver, es improcedente lo que hacen, es más, van a acabar mal con eso. ¿Quiénes acabarían mal? Quienes están acusando de algo que no existe. La síndico procuradora ha considerado que dichas declaraciones atentan contra su seguridad y la de quienes están a su cargo, por la procedencia de la denuncia interpuesta ante el TECIN, aunque reconoce que durante los últimos días ha sido notorio un cambio de aptitud en sus compañeros funcionarios y en el propio presidente municipal. Dijo que, este, algo así como que le va a ir mal a quien denunciaron, entonces se me prendieron los focos rojos y lo que hice fue tomar esa declaración y mandarla al tribunal solicitando protección. En las sesiones en las que ha estado últimamente después de la sentencia ha cambiado. Dio a conocer que, mientras tanto, personal de su oficina avanza en las auditorías tanto en el rastro TIF como en el Instituto Municipal del Deporte, en donde hubo necesidad de dejar auditores de manera indefinida. Del INDEM, ahorita justo están los compañeros instalados allá, porque estuvimos esperando una semana una documentación, no nos las entregaron y como está en proceso la revisión, nosotros podemos ir a instalarnos a trabajar allá. Y los auditores están allá, están cuatro compañeras allá y revisando la documentación, ahí en cortito, porque hace falta completar una información que no nos han entregado. Bojorquez Mascareño sostuvo que espera que sea a mediados o más tardar a finales de enero, cuando se den a conocer los resultados en el informe final de ambas instancias gubernamentales. Ello tras haber logrado ya un primer acercamiento con el nuevo titular del órgano interno de control, Abel Vega Martínez, quien ya ha culminado el proceso de entrega-recepción. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.